Este año hemos querido hacer una primicia muy grande, que es lanzar esto. Esto que parece, no sé, no parece un anteojo, pero es un anteojo de 180 grados. Llamado así, porque una vez uno se duerme, se cae, lo desencuadra, lo doble el anteojo. Pero con esto ya no hay ese problema, porque aunque esté así, tiene una memoria que siempre va a volver a su forma natural del anteojo. Y lo más importante es que esta línea, una de estas, es esta marca, este modelo, de esta línea, que es una marca ya exclusiva nuestra. Hemos lanzado en esta feria la marca Rochester, elaborada con todas las características necesarias de nuestra población, como vos, como yo, como el señor que está acá, anatómicamente diseñada, para que aparte de durar mucho, sea bien cómodo cuando tengamos que utilizarlo con la prescripción correcta. Lo que se amplió mucho son las gafas polarizadas, especialmente para la gente que tiene moto, que tiene bicicleta, que hace deporte. Estas gafas polarizadas tienen la enorme ventaja que eliminan los rayos nocivos y tienen una comodidad de visión y aclaramiento a distancia fabuloso. Entonces también hemos hecho esta gafa, muy económica, 100 bolivianos, solamente por la Feikobol, y con una aceptación grande. Y para la gente joven que utiliza anteojos, hemos hecho este modelo que es el más comercial en este momento en el mundo de la óptica. Es una montura de acetato, así un poco grande, que está de moda, y igual, así en bolivianos. No hemos venido a hacer dinero o lucrar, hemos venido a servir y agradecer durante estos 14 años a la gente que nos ha apoyado y por la cual estamos acá, en el stand de Rochester, en el pabellón Bolivia, dándoles unas ofertas de modo que ustedes puedan adquirir estos productos que normalmente en la óptica o en otros lugares no tiene ese costo. En nuestras tiendas, en la avenida San Martín, entre Bolívar y Sucre, tenemos ofertas permanentes. No nos cerramos solamente a Feikobol o Navidad o el Día del Estudiante, no. Tenemos ofertas permanentes, inclusive a sola presentación de su carnet universitario. Quiero agradecerte a ti por este excelente momento y volver a decirte, Rochester es un grupo óptico que quiere ser el líder, pienso que hemos logrado ya bastante, en el servicio de la salud visual en nuestro departamento. Y por qué no decirlo, a nivel nacional ya estamos bien identificados y bien conocidos. Hemos tenido grandes premios, el último premio que nos han dado en la ciudad de La Paz, a nivel de las grandes empresas como Cobose, como Taquiña, como Toyosa, ha sido justo este, a la marca Rochester. Nos ha realmente motivado a seguir trabajando mucho más y eso se lo debemos a toda la gente linda, te vuelvo a repetir, que visita nuestras ópticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!